Hola, en este vídeo vamos a ver cómo resolver consultas con Comodim utilizando nuestros índices. ¿Qué es una consulta con Comodim? Una consulta con Comodim uno no busca un término completo con todos sus caracteres, sino que determina una parte del término, algunos caracteres y luego utiliza un Comodim para indicar los caracteres que aparecen en esta porción pueden ser cualquiera. El Comodim más común es el asterisco que indica que puede haber uno o más caracteres en esta posición. Entonces, por ejemplo, si buscamos K asterisco A, estaríamos creyendo que esto maché con casa, carpa, catamarca, con cualquier término que empiece con CA y termine con A. Y en el medio podríamos tener cualquier cantidad de caracteres sin importar cuáles sean. Lo que importa es que empiece con K y termine con A. Esta sería una búsqueda con Comodim. ¿Cómo podemos resolver esta búsqueda utilizando nuestros índices invertidos? Bueno, la primera opción es usar los índices invertidos tal cual los tenemos hasta ahora, no agregar ninguna información adicional e intentar resolverla con esa información. ¿Cómo resolveríamos esta consulta? La consulta de Comodim K asterisco A. Bueno, podríamos hacer una búsqueda binaria buscando CA, en donde empieza CA y leíamos el índice secuencialmente, leyendo todos los términos que empiecen con CA hasta que encontramos CB. Cuando encontramos CB quiere decir que ya no hay ningún término más que pueda llegar a machear con nuestra búsqueda. Y luego lo que debíamos hacer es todos estos términos que encontramos que empezaban con CA, ver si realmente machean con la consulta de Comodim buscada, porque en el medio podría haber muchos términos que no terminan con A. Entonces deberíamos descartar todos los términos que empezaban con CA, pero que no terminan con A, y entonces no cumplen con la búsqueda de Comodim nuestra. En estos casos, digamos, dependiendo de cuán grande sea nuestro índice, bueno, la resolveríamos más o menos, digamos, eficientemente. Pero qué pasa, por ejemplo, si buscamos C asterisco, ¿no? Si buscamos C asterisco, o C asterisco A, para ser más específico, deberíamos estar buscando en todos los términos que empiecen con C, ¿no? Deberíamos buscar todos los términos que empiecen con C, y luego chequear a mano si realmente terminan con A o no. O sea, y si tenemos la consulta que empiece con asterisco, termine con A, ese caso deberíamos buscar en todo el índice. O sea, cuanto más a la izquierda esté el asterisco, de forma más ineficiente vamos a poder resolver la búsqueda con Comodim en un índice invertido que no tenga ninguna información adicional para resolver este tipo de búsquedas, ¿no? Y cuanto más a la derecha esté el asterisco, vamos a poder resolver la búsqueda con Comodim de manera más eficiente, ¿no? Si, por ejemplo, si tenemos, no sé, 5, 6 o caracteres al principio y luego tenemos el asterisco, bueno, no hay tantos términos que empiecen con esa cantidad de caracteres iguales, entonces en ese caso no van a haber tantos términos que vamos a tener que chequear si cumplen con la consulta de Comodim o no. Pero bueno, esta es la primera opción para resolver la consulta de Comodim sin agregar ninguna información adicional a nuestro índice. ¿Cómo podemos resolverla de forma más eficiente? Adegando información. La primera opción que tenemos es utilizar enegramas, ¿no? ¿Qué son los enegramas? Son separadas nuestros términos en n caracteres, juntando todas las combinaciones de n caracteres que pueda tener ese término. Después vamos a ver cómo dividirlo. Cada, digamos, lo que vamos a tener ahora, vamos a tener un índice secundario de los enegramas y cada uno de los enegramas va a apuntar a los términos que contengan ese enegrama. O sea, vamos a tener un índice secundario de enegramas donde cada uno de los enegramas va a tener una lista de términos, va a tener un punteo a la lista de términos para ese enegrama que contienen ese enegrama. Entonces de esa forma vamos a ver cómo luego podemos resolver la consulta con Comodim transformando la consulta de Comodim a enegramas y buscar en este índice secundario y obtener la lista de términos que macheen con nuestros anegramas y por ende macheen con nuestra búsqueda de Comodim. ¿Cómo se realiza esto? Vamos a hacer un ejemplo con bigramas. O sea, vamos a tomar de a dos caracteres. Entonces dividimos los términos en los enegramas. O sea, en la etapa de indexación, cuando indexamos los términos, tenemos que ir generando también este índice secundario de, en este caso, bigramas. Entonces, cuando estemos indexando el término pasear, vamos a tener que convertirlo en sus bigramas. En este caso, pasear quedaría formado por pesos P. Peso significa comienzo o final. Pesos P. P A. A S. S E. E A. A A R. A R. R es. R pesos. R final. Entonces, el término pasear lo descomponimos en los bigramas. Pesos P, P A, A S, S E A, A R y R pesos. O sea, tenemos siete bigramas para el término pasear. Entonces, cada uno de estos bigramas va a estar apuntando a pasear y a los otros términos que lo contengan. Y esto lo vamos a hacer para cada uno de los términos que compongan nuestra colección de documentos. Entonces, vamos a tener el índice de términos y, por otro lado, el índice de bigramas. El índice de bigrama apunta a los términos que componen cada uno de los bigramas. ¿Cómo resolvemos una consulta de comodín? Tenemos la consulta de comodín P A asterisco R. Esta consulta de comodín la vamos a descomponer en los bigramas que la componen. O sea, tenemos el pesos P, el comienzo P, y el bigrama PA y el bigrama R fin. O sea, estos son los bigramas que deben contener los términos que machean con esta consulta de comodín para que puedan llegar a matchear con la consulta de comodín. O sea, tenemos que empiece con P, que luego tenga PA y que termine con R. Esos son los tres bigramas que sacamos en base a P asterisco R. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es buscar en nuestro índice de bigrama la lista de términos para pesos P, la lista de términos para PA y la lista de términos para R pesos. Y de esas tres listas de términos vamos a hacer la intersección. Vamos a hacer, porque digamos, los términos candidatos a matchear con la consulta van a ser los que contengan a los tres bigramas. Entonces hacemos la intersección entre las tres listas de términos y vamos a tener los términos que son candidatos a matchear nuestra consulta. Luego debemos chequear cada uno de los términos si realmente matchea con la consulta porque hay casos que pueden llegar a tener a esos tres bigramas pero que realmente no matchen con la búsqueda de comodín. Por ejemplo, preparar. El término preparar tiene el pesos P, tiene el bigrama pesos P porque empieza con P, tiene el bigrama PA porque tiene un PA en el medio y tiene el R pesos porque termina con R. Pero como el PA es en el medio, no matchea con el PA que queríamos nosotros que comience con PA. Entonces ese es un término que va a contener a esos tres bigramas pero que no matchea con nuestra consulta de comodín. Entonces es necesario un chequeo de la lista resultante de intersección de los términos para chequear realmente cuáles son los términos que matchean con nuestra consulta de comodín. Pero la lista para chequear va a estar acotada en base a los que contengan únicamente todos los bigramas que formaban nuestra consulta de comodín. Y una vez que tenemos la lista de términos que matchean con nuestra consulta debemos hacer la búsqueda en el índice invertido de todos estos, o sea, hacemos una consulta puntual para cada uno de estos términos y entonces ahí podemos devolver la lista de documentos que contengan todos estos términos. Otra opción que tenemos para resolver consultas con comodín es utilizar el léxico rotado. ¿Qué quiere decir el léxico rotado? Esto quiere decir que no solo indexamos cada uno de los términos sino que indexamos en un índice secundario todas las rotaciones de ese término. Después vamos a ver qué quiere decir exactamente rotaciones de un término. Y de vuelta, como los ennegramos vamos a tener un índice secundario por las rotaciones que apuntan los términos que componen esas rotaciones. Es muy similar a lo que teníamos con los ennegramos. Vamos a verlo como el mismo ejemplo que antes, ¿no? Tenemos el término pasear. Entonces generamos las rotaciones, ¿no? Tenemos pesos, pasear, o sea, el comienzo y pasear, todo el término. Después tenemos la P, la pasamos para el final, o sea que tenemos el comienzo P y haciar, o sea que era haciar, comienzo P. Luego hacemos otro, movemos un carácter más, entonces ahora nos queda el PA al final. Entonces tenemos PEAR, pesos, PA. Luego movemos un carácter más, tenemos PEAR, pesos, PAS. Un carácter más, AR, pesos, PASE. Y por último tenemos el RP, pesos, PASEA. Entonces ahí generamos, de PASEAR, generamos las seis rotaciones posibles en base a ese término. Entonces cuando indexemos el término PASEAR, vamos a agregar en nuestro índice secundario del léxico rotado, todas estas variantes de rotaciones apuntando cada una al término PASEAR. Y bueno, eventualmente a los otros términos que tengan alguna de estas rotaciones. ¿Cómo resolvemos ahora la consulta con comodín? Tenemos la misma consulta de antes, PA asterisco R. Y lo que vamos a hacer es rotar la consulta para que el comodín quede al final. Entonces el R que estaba al final va a pasar al principio y va a ser R pesos, pesos porque indicaba el final de la consulta, PA. Entonces después del A debería ir el comodín. O sea, hicimos que el comodín quede al final. Entonces nuestra rotación que vamos a buscar es R pesos PA. Entonces vamos a buscar en el índice del léxico rotado, los léxicos que contengan R pesos PA. Y de esa forma obtenemos la lista de términos que tengan esa rotación. Y vamos a buscar, igualmente que antes, la consulta puntual con cada uno de los términos en el índice invertido. Entonces de esta forma podemos resolver la consulta con comodín utilizando esta variante del léxico rotado. Las dos, digamos, son mejores que no agregar estructura adicional. El problema principal es el tamaño que se agrega a nuestro índice invertido. En el caso de agregar todas las rotaciones, con los punteos, los términos que la contienen. Y en el caso de los enegramas también. O sea, es todo un índice bastante grande que se agrega de información en el índice para poder resolver estas consultas. O sea, la ventaja es, resolvemos más eficientemente las consultas con comodín. La desventaja es, nuestro índice va a ocupar bastante más. Pero bueno, es una opción dependiendo de para qué vamos a usar nuestro índice, si nos conviene agregar esta información o no, y cuán importantes son las búsquedas de comodín o no, y cuán importante es resolverlas eficientemente o no. Bueno, gracias.